Por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas, bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas, bajo un alto cielo azul. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña. Amanece en los jornales, una ilusión campesina, ese miro es la colina y alegría en los manantiales. Por los caminos del sur, vámonos para guerrero, porque me falta un lucero, y ese lucero eres tú. Por los caminos del sur, vámonos para guerrero, porque me falta un lucero, y ese lucero eres tú.